Haz amigo el favor, de no hablarme de ella aún Todavía es muy rompida sueño, todavía es su amor en el recuerdo Haz amigo el favor, de ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncia su nombre, que unión no está hecha guirón Que tengo el corazón, en carne viva, que yo no sé olvidar Cómo ella olvida, que estoy desconcertado Que no sé darme un paso, sin ella, sin ella Que tengo el corazón, en carne viva, que yo podría morir Que estoy sin vida, que nada me interesa Que todo el mío es tristeza, sin ella, sin ella Haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda lo suyo Haz amigo el favor, de acompáñame acá a mirar Hogares mezclados y huevos, donde nada me invita el recuerdo Que tengo el corazón, en carne viva, que yo no sé olvidar Como ella olvida, estoy desconcertado, que no sé darme un paso Sin ella, sin ella, yo tengo el corazón, en carne viva, que yo podría morir Que estoy sin vida, que estoy sin vida, que nada me interesa Que todo el mío es tristeza, sin ella, sin ella Que tengo el corazón, en carne viva, que yo podría morir Que tengo el corazón, en carne viva, que yo no puedo olvidar Que estoy desconcertado, que no sé darme un paso, sin ella, sin ella Que tengo el corazón, en carne viva, que yo no sé darme un paso, sin ella Y me dice la gente, Sandrita y tú no te miras ahí en el video, si me vieran que parezco pulpo yo por el otro lado Sí, exacto, yo te extraño acá, pero ella está manejando la consola, la computadora, el micrófono, las luces, todo esto Los dos teléfonos, la cámara de fotografía y la consola acá y son dos computadoras Y todavía el avatar se durmió Marc, esa pregunta definitivamente de esa vida es que venía ¿Dónde hay alguna presentación en la que vas a hacer... Bueno, ya presentaste tu disco el sábado pasado, oficialmente para los medios de comunicación Pero después de eso empiezan las presentaciones Definitivamente Ahora, ¿a dónde te podemos ir a disfrutar totalmente en vivo los que somos de acá? Claro que sí, vamos a tener una presentación para el público, abierta al público en general Y que me encantaría que fueran y nos vieran Pero, resulta ser que estamos trabajando, la fecha tentativa es el 20 de marzo Para todos los que me siguen va a salir el flyer muy muy pronto Y después vamos a estar recorridos, vamos a estar en San Diego después Hay un restaurante donde nos vamos a estar presentando, vamos a estar en Narayan también Vamos a estar dando todos los datos y recorridos de Marc Muñérez Con el disco My True World, Mis Dos Mundos Ya lo van a saber en tiempo Y tienes que compartir con nosotros definitivamente Definitivamente Y ahí vamos a estar acompañándotelo en las presentaciones primero Dios Leslie Frankes dice, eres grande Saludos de esta banda Excelente entrevista, dice Melba González Muchísimas gracias La verdad que dice, bueno dice Marta Moreno Excelente y bendecida tarde manito Te saludo como siempre con mucho cariño A tu auditorio y ahora a Sandrita Las gracias y besos Están, la verdad que muchos de ellos han entrado Y te han dejado un bonito mensaje Y han compartido Yo quisiera que rompiéramos récords Regularmente tus videos desde nuestra intimidad Ya han roto varios récords De compartimiento De tu contenido Ahora me encantaría que rompieran el récord con este Porque en esta ocasión Eres tú el que está sentado ahí Eres tú el que estamos hablando Y que la gente se está dando cuenta Que desde nuestra intimidad Y el programa Mitos y qué Se llama Mitos, Problemas y Soluciones Mitos, Problemas y Soluciones Pues hay un gran ser humano detrás de todo eso De esos proyectos Y hoy estás acá conmigo Ya lo habíamos hecho anteriormente Hace algún tiempo Habíamos hecho una pequeña entrevista en ese tiempo Pero cuando sacaste ese libro Mi más íntimo secretos Y ahora con este proyecto Que la verdad que cuando te hice la invitación No la pensaste dos veces Y me dijiste que sí Y aquí estás En tu día de descanso Tenés que aprovecharme Porque la verdad sé que cada día Tienes un artista diferente Que tu agenda está súper llena Y yo al contrario Súper contento De que me hayas hecho este espacio En tu tan apretada agenda Hay tantos cantantes Que les gustaría estar aquí contigo Y que durante la pandemia estuvieron Pero a través de vía virtual, ¿no? Sí Y que ahorita ya tenemos la oportunidad Pues de estar de cerca Hicimos los en vivos Y entonces de esa manera Pues no nos desconectamos Del medio artístico Y seguimos Seguimos Gracias a Dios también Creciendo Y con buen contenido Como el tuyo Esta tardecita Son las 6 con 18 minutos ¿Te imaginas? Ya tenemos más de la hora Juntos Y la verdad que me encanta muchísimo Mark, una vez más Para la gente que se acaba de conectar La gente que está conectada En Instagram Y que apenas está conociendo Quién está con nosotros Por favor comparte las redes Y háblales por favor Por favor una vez más Cómo pueden colaborar Para que este disco Cumpla con el cometido Que tú lo hiciste Claro, muchísimas gracias Sandra Quiero agradecer a todos Y cada uno de ustedes Que se han conectado Les pido de favor Que por favor Le den ahí a la flechita Que dice compartir Para que mucha más gente Nos conozca Mi nombre es Mark Moniers Y se escribe M-A-R-K Y el apellido es M-O-U-N-I-E-R-S Al ratito se los escribo Por si acaso De cualquier manera Este proyecto está dedicado A los niños Que están en lucha Contra el cáncer Yo creo que muchos De los que se han conectado En algún momento De sus vidas Han tenido Alguien en su familia A lo mejor un niño O estamos en el momento En que nos podría suceder A cualquiera Y antes de que Tengamos que contar una historia Mejor contamos la historia De apoyo a esos niños Que tanto lo necesitan Me encuentran en todas Las redes sociales Incluso en Instagram Definitivamente Tenemos muchísimos seguidores A través de Facebook Miseriga A través de Twitter Periscope también Y bueno Como les decía Muy pronto En TikTok Así es amigos Y bueno Quiero también Saludos Dice Roberto Villanueva Felicidades Excelente programa Un abrazo Verónica Valladares Dice que está desde Nueva York Y en Nueva York Son las 9 Con 18 minutos Y ahí está ella Prendida Un fuerte abrazo Gracias por estar Por estar aquí Viendo el show De esta noche Muchísimas gracias Ella De las personas Que me apoya muchísimo Siempre me está poniendo Cosas lindas Gracias Verón Y fíjate Quiero aprovechar Mandar algunos saludos Porque ellos están Acostumbrados también Y te mandan Un saludo muy especial Dice Ivonne Mac De Guatemala Casandra Rodríguez Saludos Casandra Selene Hernández Raquel Rivas Luna Vera Rocío Alegre Ana Moreno Hugo Silva Valeria Hernández Diana May Ivonne Chávez Pati Sosa También manda saludos Fátima Ramos También Melisa Zamarrón Judit Morales Daniela Hernández Amalia Rodríguez Jorge Olvera También están Reportándose por ahí Liz Adrián María Rada Nayeli Cruz Marta Espinosa Híjole Un montón Estoy escuchando De todas partes De Estados Unidos Y de Centro de Sudamérica Y quiero mandar Un saludo muy especial A mi gente De Guatemala Que saben que los quiero Muchísimo Y estoy en pláticas De presentarme En un teatro En la ciudad De Guatemala Era lo que Íbamos a presentar Íbamos a preguntar Si las presentaciones También van a ser A nivel internacional Sí, definitivamente Vamos a estar En México Estamos En la ciudad De Cancún Vamos Quintana Roo Vamos a estar El día 27 de abril No sé si Antes del 27 O después del 27 Vamos a estar En Morelos Cojutla, Morelos Acatapé Con los alrededores De por allá Y Guatemala Pinta muy bien Estamos en pláticas Con eso Yo creo que nos vamos A Guatemala Vamos a estar En El Salvador En junio Junio, julio Algo así Tienes que En parte De lo que es Tu agenda De equipo de trabajo Tienes que agregarme A mí para hacer La presentación En cada uno Verdad Así nos escapamos Hacemos el show Disfrutamos De donde sea Nos conectamos Esa es la magia De la tecnología Yo pensaba Que venías conmigo Ya me había emocionado No, yo No, te digo Yo me voy contigo O sea, nos conectamos De donde sea Hacemos el show A todos lados Yo quiero viajar Ahora este año No, gracias a Dios Que la pandemia Pues a pesar de todo Que nos cambió La forma de vivir La forma de hacer Muchas de las cosas Pues también nos ha dado Esa pauta Esa forma de renovarnos Reinventarnos Y eso es muy bueno Sí Marc ¿Algún mensaje Que quieras darle A la gente Que hoy estuvo Escuchándote Y conociendo Un poquito más Del personaje Que está Y eso Fíjense que Una de las cosas No hay un personaje En este proyecto Del libro Si no es Un ser humano Que está Detrás de Cada una De esas canciones No hay un personaje Desde nuestra intimidad Si no es una persona Muy preparada Hablando sobre temas Muy interesantes Y no hay ningún personaje Con Celia Y con Marc Cuando están haciendo Su programa De mitos Problemas Y soluciones Son dos personas Muy preparadas Son unas personas Con mucho potencial Para que ustedes Puedan disfrutar De esos proyectos Maravillosos Que traen Claro que sí Mi mensaje Gracias por todas Tus palabras Claro que sí A mí me encantaría Dejarles un mensaje A toda la gente Que está por ahí Y que está padeciendo De lo que Como consecuencia De la pandemia Todo lo que hemos Perdido seres queridos Amigos Familia Recordar que A este mundo Venimos a ser felices Y la mejor manera De ser felices Es compartiendo Con nosotros Con otros Perdón Lo que tenemos Ya sea comida Ya sea dinero Ya sea momentos felices La importancia De este mundo Es dejar huella Que cuando te vayas De este mundo La gente pueda recordarte Por el gran ser humano Que fuiste Y no por la mala persona Que fuiste Tú verás Que los resultados Son instantáneos Cuando tú empiezas A dar Se dice que el universo Cuando tú haces así Abre sus manos Y entrega Tiene las manos abiertas Para poder recibir Si quieres amor Da amor Si quieres ser feliz Entrega felicidad Me encanta muchísimo Cada uno de tus mensajes Y yo quiero Bueno No despedir este programa Sino al contrario Solamente hacerles Invitarles A que sigan disfrutando De cada uno de los proyectos Pero sobre todo Que disfruten De este disco De mi querido Mark Munir's My Two Worlds Mi Dos Mundos En donde trae Material discográfico En inglés Como en español Y sobre todo Porque tiene una causa Muy justa Y necesaria Por cada disco Que tú compres Que puedes hacer Es una donación Para los niños Con los niños